Hola buenas gente, estáis en el canal de Memorotoda, nosotros estamos en Destiny, nosotros, vosotros estáis viendo Destiny. De gritar, tío, es que ahora está dado por cada vez que hace un vídeo de gritar. Gritar, gritar. Bueno, vamos a estar haciendo el boss final de la Tierra, ya lo hicimos en ocaso y esta es la semanal heroica. ¿Por qué? Porque es igual. La entera está en ocaso y ahora semanal heroica es igual, es más sencilla de hecho, ¿no? Sí. Tiene menos bonificadores. A ellos. Tampoco aquí se pega más el vacío, aquí en principio... Ni te pegan a ti ni más, en el ocaso sí. En el boss final ni siquiera tampoco interesa nada el mental. Ojito, aquí sí a los melees, ¿eh? Sí. Es así que está bonificado en esta. No se puede enseñar, ¿no? ¿Ahora o qué? Guardada distancia, así se puede enseñar. Tenéis aquí la estrellita abajo a la izquierda y la coronita. Bueno, la coronita es heroico y la estrellita es que pegan más. Pero solo ellos, ¿eh? No todo el mele, ¿eh? Pegan más a ellos a mele. Pues bueno, aquí... Lo que viene siendo la fuerza del caos. No importa. Las fuerzas de la oscuridad marina suprema. Pues aquí nada, azurarle a lo de siempre. Los bichos no pegan demasiado. Con cuidadín. Si no te pegan a mele, ¿eh? Si... Si... Si malmáis, tenéis que repetir el boss este. En ocaso, tenéis que repetirlo entero. El asalto, aquí solo un poco más... Si... En ocaso, íbamos muy tranquilos. Si lo viste, pero esto no es ocaso. Esto es... El heroico semanal. Queda esto. Nueve monedas extrañas para Amigosur. Eso es muy rico. Ya podía venir Chur y hacerlo. Pero si viene y lo hace, no te da nada. No. Y si le dices, dalo tú con los tentáculos, pues te manda a los tentáculos y no. Si, pero los tentáculos tiene la cara y yo con la de esto no la hago. He visto Chur, ¿no? Si, Chur tiene ahí tentáculos. Bueno, moderación, ¿eh? Moderación. Bueno, no es ocaso, pero tampoco se puede ir a pecho, ¿eh? Es la del 28. La heroica. Esta es X-Plane, lo que es facililla. Bueno. X-Plane. Pues ya le damos tantas veces que en España es facililla. Y es la del 28. Hemos sacado el vídeo antes de ocaso. Así que, bueno. Esta, para que veáis un poco lo reward que da. Véis un poco en directo, veis un poco la diferencia. No, no la hemos puesto entera porque es más. La más complicada la hemos puesto así. Bueno, ya está. Lo íbamos a repetir, ¿no? Es el boss final. Esta... Si queréis ahí los recompensos. Podríamos ser más y podríamos ser tres. ¡Quita! ¡Quita! Sí. ¡Quita, gordo! No. Siempre se ponen medio... Te voy a poner aquí el escudito si te quieres aprovechar de un buffo de daño. Sí. Ahí vienen los chicos malos. Los chicos malos. Ah, mira. Es amarillo también. Todos amarillos, no. Todos amarillos, ¿no? Sí. Los amarillos son durísimos. Bueno, son más duros que... ¡Sin escudo! ¡Durísimos! Acordaos que no os peguen a melee, ¿eh? Sí. ¿Por qué me peguen a Tancho? Me lo he dejado cerrados. ¿Por qué? Por ver el niño que tenemos en la clase de Gelsor. Que es lo que le gusta a Tancho. El escudo este... La burbuja no me gustaba, pero desde que se vuelve ciego... Sí. Ahora ya... ¡Uuuu! Se la quiten y va a cagar. Va a cagar y... ¡Pum! ¿Qué es así? Es muy buena, muy buena, gente. La burbuja ahora... Te deja una tropa de estas atontada. No es lo mismo que simplemente que no peguen de fuera. Sí, porque se metían dentro y te cortaban... Sí, bueno. Dejad cualquier bicho de esos tochos. Que además a melee pega mal. A melee a melee. Me ha dejado aquí fuera, el tocho. Tened cuidado en el boss, ya sabéis. X-Prime, si te pilla a rango de melee... Hace el absorber ese... La mayoría... La mayoría de bosses, ¿eh? Tienen un golpe a melee que te matan. ¿Lo tengo en la espalda o no tengo? Sí. Encima, sí. Con el tema del caos que teníamos... En el Ocaso, también bajaba más fresco. Le vendríamos con caos, ¿no? Y... Sí, también si te daba... Él te mataba. Pero también ahí hecha caos. Sí, bien. Vacío, vacío. Se va. De hecho, le gusta llamarle caos... Porque le gusta a ti... Que lo de... Lo de... Lo de... Lo he dicho caos, tío. Más liado a mí. Perdón. He sido el día de antes por tanche, tío. Chicos... Tío... 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 Tenemos un buffillo. Queremos que más o menos un 15% el buffo que te está dando. Habla del escudo este también. ¿Qué pasa? Me estoy tomando una poti. No, digo que... No sé si al medio de MLS con el escudo o no. Ah... La nave. La nave siempre... Agacha el cabeza. Agacha el escudo. Esto da un poco igual que sea... O caso o no. Sí, la nave... Si te dejas que te pegue la nave, te están pegando gratis. Un poco absurdos. Y aquí veis, por ejemplo, que los... Aguijones no tienen... Escudo. O suponiendo que hayáis visto el de los casos. ¿Se refiere a MLS? Si, esto es lo caso. Que es el auténtico que este. La DUN yo me refiero. Yo creo que es más complicado. Es complicado lo caso. Cualquier fallito vas al suelo y... Y al suelo pues... Vas a la órbita. Sin pasar por la casilla de salida ni sin correr. No quiero... Todo el grupo al suelo... A tu casa. Y aquí me parece que bueno... Aparte de que es más difícil que caigas... Que te tiene que pillar más. Me puedes confiar, ¿no? A meleno, eh. A meleno. A meleno, eh. No, meleno, eh. A meleno, eh. A meleno, eh. Ya veis el radar que hay marcas. Yo creo que están abajo. Los de abajo no suben. No sé por qué es X-Prime, los que están abajo no... Pero si te caes tú... Si te comen en vivo. Si, si. Si. Esto a veces parece que... El rifle que tengo es un rifle explorador que dispara automático. Como si fuese un rifle automático, pero es un rifle explorador. La putada que tiene es que a veces deja de... De ser automático. Yo no sé. Tiene gentuza, eh. ¿Y esto? Esto lo uso yo, mira. Ahí está. Como atraviesa, pues aquí me quedo. Y le busco un uso... A este poder que ha melea aquí. Pues fíjate. Normalmente te pueden matar a este level tranquilamente haciendo melee. Pues con esto que están modificados en melee. Pues con esto que están modificados en melee. Pero está bien. Pues va, había quedado un... Un ripudillo. Un poco de punta, ¿no? Sí. Un poco de punta, ¿no? Un poco de punta, ¿no? Que por suerte no he sido yo. Es que... No se fijan dónde están. Es que casi. Esto como siempre. Escaleranium. El metal más duro del universo. Eso da igual que sea, lo que sea. Un cubro aquí si quieres, eh. Otro elemento que esté modificado. Da igual. El escudo está muy bien. Porque aparte es el con la cobertura. Ya que está muy bien. Te da el bufillo este de daño. Entonces, bueno. Todo va un poco más rápido. Un poco, eh. Es un... Es una diferencia brutal de daño porque no... Miran, eh. Uy, uy. Mira este. Que te vaya hambre. Hay que tener cuidado y esperar a que entren bien. Porque si no se asusta, ¿eh? De hecho, cuando entren es mejor que te salgas, tú. Si. Ahí lo veis, ¿no? Cuando disparas y tal. Mira, mira, miradlo. ¿Ves? Te sales. Se fue esto, ¿no? Se fue esto. Sí. Pero aún así se puede morir. Se fue la burbuja. A correr, tranchado. A correr, tranchado. A correr, tranchado. Hablo conmigo mismo porque soy... No, no. Mi cachis es la hostia. Había un tío melee. Mele no, eh. Mele no. Mele no. Vale, mato. Sí. Mele no, eh. Va a hacer el tonto a meleganso. Qué falta. Un rifle de fusión que revienta. Debo nervioso y tranquila. Vale. Sí, sí, sí. En el túnel hay uno, eh. Vale. Arriba, arriba, arriba. Mele no, eh. Mele no, chicos, sí. Como veis como el malo de Milindres. Que muere ahí como un perro. Eso no mola. Vale, no. Fija un buen ángulo. Pues ahí, la cúpula, pues está muy bien. En mi caso, él usa la cúpula para revivir. Yo uso el steel. En los casos ahí están interesantes, ¿no? Para... Sí, 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 sí. Y así vamos volviendo. Hostia, ahí. Con un escudo, con un steel, no sé qué. Se fue, se fue. La cúpula, eh. Vale, vale. Está encima nuestra. No va a matar porque, mira. ¿Qué te pasa, Maximus? Ah, tontus. Tontus Primus. Ahí está. Bueno, bajando ya veis que es... Bueno. Si tenéis el vacío, un daño elemental ahí mejorado, pues me he bajado más rápido. Baja el doble, el triple rápido. Se tarda mucho más si dejáis que os mantenéis, así que... Sí, es bueno. Empezar de cero siempre es dar más. Es eso. Cubréis un poquito con la escalera. Lo he contado muchas veces. Esa escalera ahí se te ha hecho un material durísimo, durísimo, durísimo. Destructivo. El escalelantum. Quiero decir, ¿por qué no se hace todos armados y todo con eso? Pues lo sabe muy bien. Son misterios. Uy, 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 uy. El escalelantum, horrible. Sí. Si solo con que hicieran al bicho con esto, con el escalelantum, ya no habría tu tía. Escudo aquí en medio, eh. Sí. Lo que no me está aquí dicho. Tenía un poco ahí en arte. Bajo ahí. Me... Me ha estado probando. ¿Tiene gente no? No, no. No se fíen. No se fíen. Cree que el escudo va a terminar antes de tiempo. No se fíen. No se fíen. No se fíen. Lo contestó. No le queda mucho la escuda, eh No Los cálculos ahí De acojonamiento Bueno, aquí ya digo Tranquilidad Se muere aquí por de nuevo Solamente Este, nave, nave Sí, nave y bichos ahora A ver, los bichos que vienen con la nave Ahí, mira, lo he visto caer ¿Tú me coges la entrada del pasillo de abajo o qué? Ahí estás Vale ¡Ay! No, no está quieto No, no está quieto No, no está quieto Es lo que hay Es lo que hay Bueno, el tema es que nos atraparan en un sitio muy pegados No tener el problema del melee Y estar en el sitio donde podáis defender Sin que os avasallen por todos lados Tener un par de lados donde pueden venir Sí Por eso es en todas las instancias No Estoy buscando sitio donde tengáis ahí ventajilla Ay, que me tiran Me voy a tirar con calva, os a escondéis No pasa nada, eh Están valientes Los supervivientes Van a tener más guía ellos que nosotros Esos tenemos pacientes Me están ahí, saca la cabeza Bueno, pues para allá que voy Mira, eso es lo que pasa por listo No sé qué querías poner ahí, pero bueno No sé Quiero poner mi escudo ahí por mis cosas escutiles Tengo que respetar, tío, eh Me cago la madre que lo parió Chau, se suele ir, eh No sé, ya me he ido Que me lo puedo chulear Venga un poco seco de munición No pasa nada, con tranquilidad Tan xxplen ahí, se mueve las uñas Bueno con esa muerte que he tenido yo Podéis fastidiar la partida Si tiene que arriesgarle el a revivirme a mi si, lo suyo es intentar para la consiguiente pérdida para arreglarme lo posible con el stealth ahí tal vez no les pegue no se enteran mucho de estas ahí bueno tienen aquí un poco ocupados los grandotes los ponen ahí amarillos un poco va a putear bueno, porque sea un poco más complicado claro si, de buen rollo no la no hay que gastar una granada en este o se lo voy a pegar en el ojo no será en el parpa, esta apuntada más bueno, pues ha costado pero ahí lo hemos hecho bueno, si, si, ha costado habéis visto la diferencia ahora cuidado que no haya bichos todavía no, ahora eso muere aquí muere aquí donde muere el bicho suele caer aquí una cosa de estas que luego te dan 200 climbis ha encontrado vanguardia no se que es vanguardia 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 no se que es vanguardia será repu, ¿no? o que no lo se en principio lo que tiene que darse aquí son toda de moneditas de extrañas que es lo rico si vale para algo los rebotes no, me deja mujer no, no no bueno, va a haber parado atrás de una esquina, ¿no? o no no se no lo se, por favor no lo sabéis, tío no lo sabéis, tío no lo sabéis, tío bueno, aquí veis lo que ha tocado lo estándar que puñada de cosas pues espero que la moneda está ahí no, no ha salido mucho pero está todo vacío a ver espérate, a la nave, ¿no? mandanos al espacios eh, la moneda extraña no, no está ahí vamos a ver, ¿qué pasa? mandanos al espacio ahora no la darás son nuestras nueve monedas extrañas como no nos tiene nuestra moneda extraña me cago yo sumadas no las tenía te lo digo ya nos cagamos, ¿eh? nos cagamos ¿por qué es tu moneda extraña? si moneda extraña esto no es nada a ver, sí, ahí está nueve monedas extrañas nueve monedas extrañas que en el inventario ahora sí tenemos 25 que en el inventario tengo 38 el chur se le va a caer huevos bueno, lo habéis visto ahí lo habéis visto ahí lo habéis visto la diferencia entre heroica y ocaso en este caso de heroica y lo que da semanal, ¿eh? semanal semanal el sur se frota las manos venga venga, hasta luego hasta luego